En el vídeo de hoy vamos a ver cómo invertir en un fondo común de inversión de forma real. Lo voy a hacer con la cuenta del banco francés, sí, porque la verdad que lo tengo hace muchos años y jamás tuve un problema. Ustedes lo pueden hacer con cualquier banco, la verdad que el procedimiento es exactamente igual, así que el vídeo les va a servir de todas formas. Si por casualidad se quieren abrir una cuenta del banco francés, les voy a dejar un link abajo de referido, sí, en el primer comentario y en la descripción del vídeo, donde van a tener de beneficio dos años sin pagar nada de mantenimiento, es decir, van a tener los productos totalmente bonificados por dos años. Así que si quieren aprovechar, la sacan ahora y después si pasan dos años y la quieren seguir manteniendo, bueno, ven qué onda y si no le dan de baja y chao. Sin más vueltas quiero que este vídeo sea cortito, directo al grano, así que vamos, les comparto pantalla y arrancamos. Bueno, acá estamos en mi home banking, sí, es tan fácil como entrar con tu clave y contraseña y vas a tener todos los productos acá del banco. En este caso lo que tenemos que hacer es, vamos acá donde dice inversiones y vamos a donde dice fondos comunes de inversión. En este caso yo ya tengo de alta la cuenta custodia. Si es la primera vez que abrís esta cuenta, lo que vas a tener que hacer es activar la cuenta custodia. ¿Qué es la cuenta custodia? Es algo que se te separa de tu caja de ahorro y es para hacer inversiones financieras dentro del banco. La verdad que es muy pavo hacerlo, es poner activar cuenta custodia y listo, ya está activada, ¿sí? Capaz tarde un tiempo en activarse, pero no más de un día, dos días. No va a tener costo extra ni nada, es simplemente para poder hacer las inversiones. Una vez que ya la tengan activada la cuenta custodia, lo que tenemos que hacer es hacer el perfil de inversor. Yo también ya lo tengo hecho, pero este sí se los puedo mostrar para que tengan una idea de qué es lo que tienen que hacer. Así que vamos acá donde dice perfil de inversor y bueno, lo voy a editar, pero en realidad es solo para mostrárselo. Lo que tienen que hacer es responder estas siete preguntas, que son múltiples choice. Son muy pavas, la verdad que no las vamos a ver todas porque es algo súper sencillo. Ustedes respondan con su perfil. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de ingreso mensual destinás a tu ahorro? Bueno, y te pregunta, ¿menos del 30, entre el 30 y el 50 o más del 50%? Bueno, son todas así similares, respóndanlas. A lo último le va a dar un perfil de inversor y le va a decir si sos conservador, si sos más moderado o más agresivo. Y en base a eso te va a recomendar algo. Todos los bancos, todos los brokers, absolutamente todo vas a tener que hacer eso antes de poder invertir. Una vez que lo hagas te va a decir el perfil de inversor que sos. Por ejemplo, el mío dice, quienes dan prioridad a la liquidez y la protección del capital invertido. Yo la verdad que soy bastante conservador, así que en base a la respuesta que yo di, bueno, da ese perfil. Es obligatorio, lo tienen que hacer, obviamente es gratis. Una vez que lo hacen, vamos a donde dice operaciones. Que en realidad es lo que te sale cuando vos pones hacer un fondo común de inversión como en el paso 1. Ahora lo que tenemos que hacer es solicitar suscripción de fondo común de inversión. Que como ven, también pueden comprar acciones, bonos, hacer suscripciones primarias. Bueno, la mayoría de las inversiones las pueden hacer acá como para tenerlo en cuenta. Obviamente son más riesgosas, así que vean mis anteriores videos. Si quieren voy a dejar la playlist acá de Aprender a Invertir, así tienen más idea. Pero bueno, vayamos a donde dice solicitar suscripción de fondo común de inversión. Y acá nos van a mostrar todos los fondos comunes de inversión que ofrece el banco francés. En la mayoría de los bancos, si no te dirían todos, te los va a ordenar por riesgo, ¿sí? Donde el primero es el menos riesgoso y el último es el más riesgoso. En este caso el que está arriba es de plazos fijos, con lo cual es el menos riesgoso de todos. Y es el que vamos a utilizar ahora, en el que el riesgo es muy bajo. Es muy similar al riesgo de un plazo fijo, así que vamos a usar ese. Pero si quieren ir un poco más agresivos, pueden elegir entre los otros. Los demás, como riesgo, les digo que van a variar mucho el precio del activo. Pueden perder dinero. En realidad en todos pueden perder dinero. Pero en este que vamos a usar ahora es el menos riesgoso. Y es el que uso en la estrategia del video anterior que subí, que se los voy a dejar arriba. Que es para ganar dinero mientras usas la tarjeta de crédito. Con lo cual tiene muy poco riesgo. Vos lo podés recatar cuando quieras de forma inmediata. En horario bancario, obviamente. Así que es de los menos riesgosos. Si no tienen experiencia en inversiones, estos no los usen porque se pueden llegar a llevar muchas sorpresas. Y pueden llegar a perder dinero. Este es el reservado para principiantes y para quien no quiere perder dinero. Vamos a elegir el de plazos fijos y vamos a darle continuar. En este caso nos va a decir cuánto vamos a querer suscribir. O sea, cuánto vamos a querer hacer el fondo común de inversión. Por lo general el mínimo son 100 pesos. Así que pueden arrancar con poco dinero. Mejor si es que están recién incursionando en esto. Pueden probar para estar seguros, para no tener miedo y para arrancar, obviamente. En este caso yo voy a hacer el fondo común de inversión por 2.000 pesos. Como para que vean cómo se hace. Damos 2.000 pesos. Le ponemos continuar. En este caso nos va a previsualizar. Nos va a decir que elegimos el FBA renta pesos. Nos va a dar nuestra caja de ahorros. De dónde se debitan los pesos. Y el importe a suscribir que son 2.000 pesos. Le damos a confirmar. Y nos va a decir que la operación se realizó con éxito. Que nos debitaron 2.000 pesos. Podemos descargar el comprobante y demás. Espero que les haya gustado el video. Déjenme en los comentarios si quieren que analicemos algo más. Si quieren que hagamos un paso a paso de otra cosa. Bueno, lo de siempre. Y nos vemos en un próximo video.